¡Qué hola! ¿Qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector. El día de hoy vengo a platicarte de un libro que bruto como me gustó y se llama Pandemia Bizarra. Este libro de Pandemia Bizarra está escrito por Alejandro Rosas y Julio Patán, los mismos autores de México Bizarro 1 y 2, libros que ya reseñé aquí en mi canal anteriormente. Te dejo los links en la parte de la descripción de abajo y en la etiqueta de ahí arriba por si te interesan. Hablando específicamente de esta Pandemia Bizarra, ¡híjole! Es justo lo que parece. Son historias, 72 historias para ser exactos, son 72 historias de lo más raro, extraño y bizarro a lo que hemos llegado los humanos durante este año 2020 anterior con respecto a la Pandemia. No, digo, pareciera que lo peor de la Pandemia es la enfermedad per se, los contagios y las muertes. Sin embargo, los humanos siempre buscando innovar y hacer cosas... ¡Híjole! No sé de dónde sacamos imaginación para tanto. Son... muchas de estas historias dan risa, otras dan pena, otras dan tristeza, otras dan las tres cosas al mismo tiempo. ¡Híjole! Solo por poner algunos ejemplos básicos viene la conspiracionitis. Este afán de algunos artistas, algunos actores, cantantes y personajes reconocidos en insistir en sus redes sociales en que todo esto es un plan macabro de los gobiernos para instalarnos la 5G y que vamos a ser controlados como robots y cosas por el estilo. Que aquí en México particularmente derivó mucho también en el tema del líquido de las rodillas. La verdad no sé ni cómo llegamos a eso, pero de repente ya los mexicanos estamos diciendo que si tenías síntomas de COVID que no fueras al hospital porque te iban a sacar el líquido de las rodillas y lo iban a revender en el mercado negro y cosas... ¡Híjole! No sé cómo llegamos a eso. Si bien es cierto que está enfocado en México, dándole seguimiento al tema de México Bizarro 1 y 2, también vienen varios artículos sobre cosas que han sucedido en otros países. De hecho, también maneja el tema de cómo varios presidentes o líderes mundiales han manejado de manera pésima el tema de la pandemia. Dedica un artículo completo a Jair Bolsonaro en Brasil. Habla también en algunas partes de Donald Trump. Viene un artículo sobre cuando a Donald Trump se le ocurrió decir que si el cloro elimina el coronavirus pues sería buena idea agarrar una botella de cloro y empinártela, ¿no? En caso de que te contagiaras, cosa que antes de que me quieran tumbar el video por falsa información, no, dejo en claro, no lo hagan, no es bueno, puedes morir por tomar cloro, no lo hagas, no lo hagas. No. Viene una historia que a pesar de ser muy sencilla a mí me impactó mucho, que es una historia sobre un lugar en Nayarit donde algunos ciudadanos decidieron grabar el grito de la llorona del ¡Ay, mis hijos! Y luego en las noches pasaban con unos megáfonos por las calles con el sonido de ¡Ay, mis hijos! para que la gente se quedara en casa, para que la gente tuviera miedo de salir, ¿verdad? Por la llorona y lo peor es que funcionó. Un tema que trata en el libro que me pareció interesante porque no es tanto bizarro en el sentido de extraño o vergonzoso, sino en el sentido de que a lo mejor no lo vimos venir tan rápido o tan inmediato, es el tema de el Zoom, el Skype y todo este tipo de plataformas para transmitir en directo las videollamadas y todo eso, porque la verdad es que a principios del 2020, hace exactamente un año, no nos hubiéramos imaginado que íbamos a asistir a bodas, funerales, bautizos, graduaciones y cumpleaños por ese tipo de plataformas de videollamadas. La verdad, Dios, sí se utilizaban, obvio, ya existían, pero el auge que tuvieron debido al confinamiento fue algo bastante novedoso, extraño, es algo muy curioso. En fin, no me voy a entrar tanto en los detalles de las historias, nada más te mencionaba unas cuantas por encimita para incentivarte a que lo leas, porque sí, sí te lo recomiendo mucho. Me gustaría hacer un par de observaciones y la primera a lo mejor va a sonar bien tonta, a lo mejor va a sonar, ay, ¿eso qué, hombre? Pero si eres mexicano y estudiaste en la escuela primaria, sabes a lo que me refiero. Este libro huele al libro de texto gratuito. ¿Cómo agradezco eso? De veras, a los de Editorial Planeta, gracias, gracias, gracias por el olor al libro de texto gratuito. Híjole, si no eres mexicano o no sabes a qué huele un libro de texto gratuito, a lo mejor estás pensando, ay, pues sí, Dios, los libros nuevos siempre huelen bonito. No, no, no es un olor al libro nuevo normal, es un olor al libro de texto gratuito. Es diferente. Ahora, ya adentrándonos en observaciones importantes, porque reconozco que eso fue una mensada. Algo que me gustó mucho, me llamó la atención, es las imágenes. El formato es completamente distinto al que tenían México Bizarro, los libros de México Bizarro, en este caso viene con unas imágenes, con los textos así puestos por pedazos, en islas y todo. Está dinámico, me gustó, me gustó, me agradó. Aquí tengo el de México Bizarro 1, la primera parte. Si se fijan, pues este es puro texto, más normal, como un libro cualquiera. Entonces no es el mismo formato que maneja ahora en el de Pandemia Bizarra. Es algo que a mí me gustó, sí, me agrada los dibujos. Sí siento que hay unos dibujos, digo, no los dibujos, sino el acomodo. Hubo algunas historias donde el acomodo no se me hizo tan práctico, donde no me agradó tanto, pero son excepciones por ahí, ¿no? Una que otra historia. En lo general me gustó mucho el formato que le dieron. Y una observación similar la hago con respecto al lenguaje. El lenguaje que utiliza este libro es mucho más ameno, mucho más de plática. En los libros de México Bizarro 1 y 2 era más formal, más como si estuviera en un libro histórico, tal cual. Sin embargo, en este caso no, en este caso es más como una conversación con los autores. Entonces también se dan el lujo de utilizar de vez en cuando palabrotas o frases muy regionales, muy autóctonas o muy del momento incluso. Lo cual lo hace más ameno, más agradable. Sin embargo, también siento que hay un par de excepciones en las que como que se les pasó la mano un poquito. Pero en lo general me gustó también el uso del lenguaje que recurren en este libro. Las introducciones también es algo que me gustó. Este libro trae tres introducciones. Tiene la introducción general del libro, pero luego viene también una de cada autor donde ellos te explican cómo han vivido la pandemia. Cómo han vivido, porque tal vez nos acaba, ¿verdad? Pero cómo han ido ellos lidiando con la cuarentena, con la pandemia, sus trabajos, sus vidas personales. Me pareció interesante este toque, me gustó. Se me hizo que sí le añade algo agradable al libro o sí aporta algo para el libro y no nada más está para reír. Y finalmente sí me gustaría dejar en claro que los autores hablan mucho o meten mucha grilla política. A mí no me importó porque yo coincido con el punto de vista de los autores, sin embargo habrá quienes no. De hecho hay mucha gente que no concuerda o no va a concordar con el punto de vista de los autores. Entonces sí, léase con cuidado en ese sentido. Para resumir, ¿me gustó? ¿Sí o no? Pues sí, creo que quedó bien obvio, ¿verdad? En general trato de no reseñar aquí libros que no me hayan gustado, sino pues ni para qué me tomo la molestia de grabar un video de un libro que no me gustó. Sin embargo, este me gustó mucho. Pero sí, sí, sí está bastante divertido y gacho a la vez. Te deja ese sabor agridulce entre me da risa, pero me da lástima, pero me da tristeza y me deja preocupado a la vez. Pero ¡ay, qué mensos! Pero ¡ay, qué mensos! Pero ¡ay, a poco hicieron eso! ¡Ay, a poco hicieron eso! Sí, está así. Nada más, antes de terminar el video, sí me gustaría hacer también una observación, que es una observación que hicieron los autores y me parece bastante pertinente. No se trata de burlarse ni de la gente que se ha contagiado, ni mucho menos de los fallecidos. Es un tema serio que a todos nos ha preocupado, a todos nos ha lastimado de alguna u otra forma. Tanto los autores, como yo, como seguramente tú también, conocemos a gente que se ha enfermado, o nos hemos enfermado, o que le han pasado muy mal, o que incluso ha muerto. Entonces, no, no se trata de burlarnos de eso. Se trata de descubrir, precisamente, cómo aún en este tipo de situaciones, tan fuera de lo normal, pero en un grado máximo, aún así los mexicanos y el mundo entero sacamos nuestro lado bizarro, y sacamos lo más raro y extraño de nosotros, y pues damos de a qué hablar, ¿no? O sea, ni siquiera una pandemia de estas nos quita lo bizarro a la gente. Así es, entonces, por mi parte, eso es todo el día de hoy. Yo soy Fernando Castro, profesor lector. Espero que estés muy bien, síguete cuidando. Dios te bendiga mucho, te mando un fuerte abrazo, y nos estamos viendo próximamente.